Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y así llevamos nuestro tigre. Esta es la segunda vez que voy a intentar grabar este video. No sé por qué realmente, pero bueno, ahí estamos. Voy a deshacerme de la luz, solo voy a tener el tigre en estos momentos. Voy a irme al modo esculpido porque estamos en el modo objeto, si se recuerda aplicamos el modificador de Decimate. Vamos a hacer más pequeño esto. Les recuerdo que si presiono Shift, llamo a la brocha Smooth en cualquier brocha que nos encontremos. Si presiono Shift, la brocha Smooth se viene a cuento. Solo déjeme darle un poco de fuerza a esto, que no tenía nada. Ahí está, creo yo. Esa era la fuerza. No, esa era la auto Smooth, qué tonto. ¿Y por qué es que no está suavizando? Si estoy en el modo esculpido. ¿Será que...? Ah, es que ok, en el Smooth no tenía nada de fuerza. Pequeña cosa. Solamente para recordarle, más adelante en la serie vamos a suavizar esto, ¿de acuerdo? Pero de momento no. De momento nos vamos a dedicar, el día de hoy de hecho, nos vamos a dedicar a esta parte de la cara de nuestro amigo el tigre. Vamos a activar la simetría para que se espeje lo que hacemos en un lado al otro. Y vamos a cambiar de imagen. Vamos a traer la imagen de frente de nuestro tigre. Vea, ahí está. Chulada de muchacho. Y vamos a empezar, de hecho vamos a empezar con la... Vamos a empezar con la mandíbula. Porque la mandíbula inferior está demasiado abajo. Así que vamos a hacer G, F para hacer más grande la brocha. Y vamos a traerla ahí, hacia delante. Luego hacia los lados, simplemente porque, pues que si no va a quedar un poco extraña. Y ahora, 3 de nuevo para Clay Strips, F para hacer más pequeña la brocha. Y vamos a darle papada. El tigre es de los pocos animales que se ven bien con papada. ¿No le parece? O digo, yo definitivamente no me veo bien, me veo como un sapo. Pero el tigre sí se mira, pero elegante con papada. ¡Ah! ¿Quién fuera tigre? Control para quitar volumen en lugar de añadirlo. Ahí está el monitor de teclado y ratón en la esquina inferior derecha. Solamente para que usted lo vea, para que lo recuerde, pues ahí está. Ahí está. Si a mí se me olvida decir qué botón estoy presionando en estos momentos, pues bueno, ahí lo puede ver sin problemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Vamos agregando un poco de geometría. De momento vamos a dejar así como que está un poco abierta la boca. Luego lo vamos a, vamos a mover esta quijada de abajo, la quijada inferior, la mandíbula inferior, perdón. Simplemente para dejar que la boca un poco más cerrada. Tal vez no tanto como en esta, pero sí como estaba en la otra, en la otra figura. Vamos a grabar antes de que esto se pierda. Control, Shift, S. Perdón. Signo de más. Y ahí vamos. Al final del video le voy a aplicar un Decimate solo a la cara, porque pues prácticamente en estos momentos solo es la cara la que estamos haciendo. ¿Cómo? Pues bueno, se lo digo al final del video. Permanezca. Permanezca. Alerta. Y vamos a hacer acá, para crear la nariz y vamos a hacer Control, F, un poco más pequeña la brocha y Control para ir perforando y creando las fosas nasales. Vamos a hacer F acá. Vamos a dar un poco más de volumen de este lado, porque si usted se fija, hay una diferencia un poco marcada. He hecho también acá, en la parte esta de... Pues no sé si decirle mejilla. No sé si existe semejante cosa en la anatomía de un tigre, pero digamos que sí. Digamos que sí. Y ahí. Vamos a agregar otro poquito de geometría. Ahí. Vamos a quitar de acá. Porque está como que muy cachetón de este lado. Como que si tuviera una muela que la tiene hinchada y necesita ir al dentista. Y pues que no. Que no. Ahí está. Un poquito más parejo. ¿No le parece? Vamos a hacer el suavizado respectivo. Y si usted se percata, pues ya se suaviza también al otro lado. No solamente porque tiene activada la simetría. Pasa que, a veces, cuando hay demasiada diferencia entre un lado y otro, la simetría no siempre funciona. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque no está parejo un lado con el otro. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a grabar. Shift y control S. Vamos a hacer más pequeña la brocha con F y G. Simplemente para traer a nuestra brocha de agarrado o grab. Vamos a abrir un poco más los párpados de nuestro tigre. Y vamos a hacer la parte de atrás un poco más hacia abajo. F para ser más pequeña. 3 para el clay strips. Y vamos a hacer los cuencos, digamos, de los ojos. En donde van a ir, pues, las esferas que van a formar los ojos del tigre en su momento. Ya con eso, si usted ve, ya da la impresión de un tigre mucho más que como estaba antes. ¿Cierto? Ahora vamos a quitar mucha geometría de aquí, de este lado. Para que más o menos empareje con el otro. Porque este lado está bastante más delgado. Y además, esta parte de acá. Hay que emparejarla bastante, como si usted, como usted se dará cuenta. Ahí vamos. Va mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. Vamos a quitar un poquito más de acá. Para emparejar nada más. Y ahí va. Oiga, yo no sé si usted está suscrito a mi canal de Daily Motion. Si no, lo invito muy atentamente a que se suscriba. Porque vamos a, vamos, ahí estamos haciendo cosas bastante diferentes a lo que hacemos, digamos, todos los domingos y los miércoles aquí en YouTube. Hombre, para dar variedad, no, no vamos a hacer, no vamos a subir los mismos videos de YouTube a Daily Motion. Eso sería trampa. Y no, 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 no. Vamos a, vamos a darle amor al trabajo. Pues sí es. De eso se trata, ¿no? Así que estamos haciendo, de hecho ya terminé, ya terminé. La serie de modelando una muñeca al estilo anime. Así que, si usted, repito, si no se ha suscrito a mi canal de Daily Motion, ¿qué está esperando? No, está interesante, créame, la serie está bastante bien, no la esculpimos, la modelamos. Hay que decir, el modelado no está apto para ser animado porque no tiene las, las fases, las caras, digamos, adecuadas de la forma correcta para ser animado. Pero no, jamás fue la intención, jamás fue la intención que quedará listo para el animado, nunca. F para Clay Strips, vamos a hacer control para quitar un poco de aquí de en medio, porque si usted ve la, la, la imagen, las dos partes de la mandíbula superior se unen en la nariz, pero hay una separación, ¿sí? Le decía, llégase al canal de Daily Motion, suscríbase, échele un ojo, téngale paciencia a la, a la publicidad, que por último, pues vamos, que es lo que espero en algún momento determinado me dé de comer, bueno, nos dé de comer a mi familia y a mí. Pero échale un ojo al video, espero yo que les sirva, bueno, a los videos, no, no sabría decirle yo cuántas partes fueron. Y, pues no sé, más de algo le puede, le puede ayudar. Lléguese por ahí. Sí voy a subir, un día de la otra semana, espero yo, un timelapse de cómo, de cuál fue el proceso. Sin hablado, va a ser un timelapse conmigo silenciado, cosa yo que, creería yo que usted va a agradecer bastante. Pero, pues nada, si a usted sí le interesa el proceso de cómo llevé a cabo, de cómo creé a Erina, Erina Nakiri, creo que es el apellido, de Shokugeki no Soma, pues lléguese al canal, Shift para el suavizado, lléguese al canal ahí de Dailymotion, la dirección aquí abajito, en la descripción de este, su video. Lléguese, lléguese, más de algo, créame, más de algo se va a llevar de ahí, de Dailymotion. Y ahí estamos. Vamos a ver, ¿cuánto llevo? Ya, casi los 10 minutos. Y va bien, va bien, no diera usted que no. Ya va teniendo carita de felino, vea, vea. Sí, vamos a cerrar la mandíbula definitivamente. Lo que sí, grabo. Aquí fue donde se me cerró Blender la última vez. Lo que busco, lo que busco es... Esta parte, digamos, abajito de la oreja. Esta de acá, puede ser más grande. G, para el Grab, vamos a sacarla un poco. Ahí estás. Vea, hoy no me está protestando que la última vez, la vez esta que se cerró, que le digo, me protestó y me protestó bastante. Se quedó trabado en su ratito y después dijo, no, me voy, mi planeta me necesita y se cerró. Hoy, afortunadamente, no está haciendo eso. Gracias, Blender, por no cerrarte. En serio. Oiga, qué belleza de actualizaciones las que están posteando los desarrolladores de la futura versión 2.8. Dios, es que chulada les va a quedar. Grabo, antes de que. Qué chulada de Blender va a quedar. Está, pero bonito. Bonito, bonito. Y qué bonito es lo bonito, ¿no le parece? Cada vez que suben un video, no sé, yo me quedo con unas ganas enormes de que ya salga al mercado la versión 2.8. Se mira, pero, uff, es un cambio bastante radical en un montón de cosas. Lo que yo le decía, no sé si lo dije en BabyMotion o acá. Ahora, ya los cambios de modo, por ejemplo, si usted se recuerda, con Tab vamos al modo de edición. No lo voy a hacer aquí porque va a tardar un poquito. Pero la cuestión es, ahora ya no vamos a hacerlo a través de estos atajos a los que estamos acostumbrados. Es decir, modo de edición con Tab, el Weight Paint con Control Tab. Sino que ahora va a ser una cuestión un poco más mérica. Entiéndase, vamos a hacer el modo objeto con 1, el modo edición con 2, el modo esculpido con 3. Y así sucesivamente en el orden en el que se encuentran aquí en el drop down de donde escogemos el modo edición, el modo esculpido, etc. Así que me parece una decisión acertada, la verdad. Sobre todo si tenemos en cuenta que, sobre todo para la gente que es así como que muy, muy, muy nueva en Blender. Acostumbrarse a algo que no tenga como que toda la lógica del mundo. La tuvo en su momento, por supuesto, pero ya no. Así que, no sé, personalmente me parece una decisión acertada. Pero lo cierto es que no solamente son esos los cambios que se están haciendo. Son un montón, pero montón. La brocha de Grab con G. Volvemos al Clay Strips ahora para darle un poquito más de volumen a esta parte. Así que, le decía, la cantidad de información que se da cada vez que hay un update que suben los desarrolladores es, pero, maravilloso. Personalmente, como dice la frase, el hype es real. Híjole, estoy pero ansiosísimo. Vamos a añadir un poco de geometría aquí con Clay Strips, simplemente porque se hace necesario para suavizar de nuevo. Porque si suavizamos sin haber añadido el detalle de los 100 píxeles que tenemos en la resolución, pues, intenta hacerlo lo mejor que puede, pero siempre se mira demasiado anguloso. Así que, por eso es que estamos haciendo estos cambios así como que necesarios, digo, pues, de estar añadiendo esta geometría. Vea, aquí estamos suavizando un poquito simplemente porque, para ver cómo se ve la, la, digamos, el producto semifinal. Porque, pues, obvio que todavía no está terminado. Vamos a grabar antes de que otra cosa suceda. Oiga, ese temor que se vuelva a cerrar está ahí, presente. Bien, bien, bien presente. Ok, vamos a, digamos que vamos a juntar, o más bien vamos a darle un poquito más de mofletitos a nuestro tigre. Porque es lo que, lo que hace que, que tenga esa cara, como que cachetoncita en términos generales, aunque no se ve bonito. Vea, lo estoy haciendo por poquitos, ¿sí? Porque, si no, podemos correr el riesgo de que se nos deforme demasiado el objeto y tengamos que, que volver a la nada. Así que con Shift, recuerde, hacemos el suavizado en cualquier brocha que nos encontremos, ¿sí? Muy bien, vamos a ponerlo donde se debe. Y vamos a agregar, repito, los mofletitos del señor tigre. Mira qué bonito se va viendo, hombre. No me diga que no se mira. Pasa que los tigres tienen esa combinación bonita entre, entre un, un animal tierno y un animal majestuoso. Sí, obvio que si nos lo encontramos va a ser un animal al que temerle, pero de que se mira bonito, shush, no se puede negar. De nuevo la suavizada. Con la, la, la tecla de Shift. Mire, mire cómo se ve. Ya se lee la patita, no le parece. Vamos a suavizar un poquito. Aquí y allá. Ahora la G de nuevo, simplemente para darle un poquito más de volumen aquí a los, a esta parte que en realidad es pelo, pero vamos a llegarlo a, a, a implementar un poquito más adelante. No con partículas. Ojo, no con partículas. Porque eso es, nos exigiría demasiado, así pero demasiado, demasiado, de parte de nuestro procesador. De acuerdo. Y pues bueno, vamos a, a, a continuar precisamente en estos, en estos andares. Ahora, le recuerdo que vamos a, a intentar, eh, hacer el decimate solo de la cabeza. Vamos a intentarlo porque, ahora que lo medito, pues como que de repente no mucho, no mucho lo recuerdo. Pero, pero vamos, que, eh, la intención es, es esa. Hacer la cuestión del decimate lo más adecuado posible. Ahora, hay algo que, que si hay que decir, y es, aprovecho pues para decirle, bienvenido, bienvenida, suscríbase, es totalmente gratis. Además, por otro lado, ahí está. Por otro lado, también recuerde que, si me quieres seguir en las redes sociales, las direcciones están aquí abajito, en la descripción del video. También, en el post del blog, mi blog es Diseño Libre, la dirección también, aquí abajito. La, al igual que la dirección de Patreon, por si usted se quiere convertir en mi benefactor. Cosa que, créame, yo le voy a agradecer, toda la vida. Mucho más de lo que usted pueda imaginarse, en serio. O sea, B para Box Select. Y, finalmente, también, si a usted le gusta leer, ojalá que sí, ojalá que sí. Porque, a todos nos debería gustar leer, creo yo. No tenía esto seleccionado, así que, de nuevo. Si a usted le gusta leer, nada que ver con Blender, eso sí, es cuestión totalmente ficción. Pues, le dejo el link a mi libro, aquí abajito. El libro se llama Cuentos desde el Desempleo. Es pura ficción. Son eso, cuentos desde la perspectiva de los personajes que no tienen empleo. H, para esconder. Me salgo, me voy a... Yo recuerdo que hay un modo de hacerlo desde acá, pero no lo recuerdo en este momento, por Dios. Es que era algo con la H, pero no me recuerdo cuál era. No. Definitivamente no lo recuerdo. Iba a aplicar el Decimate, lo que yo le había dicho al inicio del video. Pero, definitivamente... Oh, no, wait. Es Control-V. Ok. Uh. No, definitivamente no era. Alt-H. Shift-V. Tal vez. Y... No, eso era el Zoom. Dioses, qué vergüenza, oiga. Le iba a mostrar... Ah, ok, ok. Le iba a mostrar, le decía... Eh, cómo era, pero... No, no es acá, no es acá. Creí que sí. De hecho, me llevé al... Al pobre... A la pobre cabeza del tigre. Y no es así. Ah, cómo era para traerlo de regreso, hombre. No recuerdo. Bueno, grabemos. Vaya a ser que esto se cierre. No lo creo, pero... Por si acaso. Mire qué vergüenza. Bueno. En realidad, se puede aplicar a todo, pero... Pues que... Esta parte de acá... La parte del cuerpo, digamos. No de la cabeza. Ya no tiene... Ya tiene el decimate. La cabeza es lo que... Hemos... A la que le hemos añadido más detalle el día de hoy. Por eso es que quería nada más la... La cabeza. Pero no. No, no, no. Definitivamente no. ¿Dónde es que estaba esto por todos los dioses? Playback, show all... Voy a tener que hacerlo fuera de cámara. Y ya en el renderizado se lo muestro. Porque en estos momentos... Sí, le mentiría si yo le dijera que... Que lo recuerdo. Tan, tan, tan... Sí, definitivamente no. Vamos a ver... Vamos a ver... Mira... En el post del blog... Cómo salirme de este... De este... De este modo de visionado. Porque en estos momentos... Le mentiría. Así que para no hacer esto más largo... Nos vemos en la próxima... Damas y caballeros... Hasta entonces... Larga vida... Al software libre. Vea... Antes... Vamos a hacer un pequeño... Una pequeña fe de rata. En realidad no. Porque digo... Yo le dije que lo iba a averiguar... Y efectivamente lo averigüé. Si usted recuerda era... Alt B... Y para traerlo de regreso... Simplemente es lo mismo. Alt B. Qué vergüenza. No le digo más. Nos vemos en la próxima. Larga vida al software libre. Gracias por ver el video.